Semana de bancos y banqueros centrales. Hoy le toca el turno a la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, que comparece ante el Congreso para dar sus perspectivas sobre la salud de la economía norteamericana. Sobre ella nos dice Juan Luis García Alejo, director de análisis y gestión de inversiones bancos, que no se esperan sorpresas. Apunta este experto que las opiniones de Yellen suelen ser bastante moderadas, pero en el turno de preguntas será relevante ver si se queda con un primer trimestre de excepción ante o con un segundo trimestre de fortaleza. Además, debemos prestar especial atención al impacto que tendrán sus palabras sobre el dólar, que está mostrando signos de debilidad. Mañana será el turno de Mario Draghi. Sobre él nos dice García Alejo que no debería ser en esta reunión cuando Mario Draghi baje tipos, sino en junio. Sobre esta reunión también se han pronunciado los expertos de Bank Inter. Señalan que no esperan grandes movimientos en este momento. Más pesimistas, sin embargo, se muestran los expertos de Goldman Sachs. Dice el bloque norteamericano que la probabilidad de que la adopción de nuevas medidas de liquidez por parte del Banco Central Europeo ha disminuido desde principios de este año. Pero para ver lo que hacen los chicos de Mario Draghi tendremos que esperar hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!